que hubo mi bandita como anda la banda por ahí andamos esperando a mi carnal checo vamos a ir a un pinche que atorreo con unos primos, a ver que tal se pone ahorita nomas que como siempre vamos bien tarde, la fiesta empezó desde la sexto, imagínate a ver a que es, nomas se le ocurre llegar al checo y pues ojalá y este muy bien mi bandita que la neta muy agresivo porque ponen like mis videos, los comentan la neta, los comparten eso está chido, y pues ahorita va a ser un video diferente, vamos a ir con un primo y es cumpleaños, es mi primo y ahí vamos a ir a su fiesta, nos invitó gracias primo por todo y pues ahorita nos vemos mi bandita y a ver que tal se pone va, ay arre la puerta que no hay vamos a la colonga pero ya estamos listos ahora si todos, vamos a ir con mi primo y a ver que tal se pone este cotorreo ya o que como que se metió los malos ¿Qué crees que te haces? Yoranda, ¿por qué te metes los cacahuetes? Y Cheyona, te dije. Y Cheyona, güey. Te vas una Lucía. Son cacahuetes de bolsillo. No, no, espérame. Ahorita déjame pintar primero. No se me engañan. Ya venía el Checo, Yoranda, Miguel, Camila, Llorena, Cacahuetes de bolsillo. Marilini, ya estamos preparados. No, güey, gracias. Los cacahuetes te los saco. Dale para Soty y Gama y agarramos ahorita como si... José José es el último antes de darle la vuelta. Si no, aquí vamos. Espérate. Vamos a acampar las que vamos aquí primero. Quiero apretar la primera. ¿Pero se da la primera? Sí, ayúdate. Pues aquí ya vamos toda mi familia. Vamos rumbo al cumpleaños de mi primo, Yair. Y ya nos estamos programando todos. A ver, desde las 6. ¿Desde las 6? Sí, desde las 6 se inicio y ahorita... ¿Qué va, mi Josué? Ya es que así se pone la chalequita. Eh, la chalequita. Espérate que vamos tarde a la fiesta de Yair. Pero aquí va mi carnal Checo. Va también Yona, mi hermana Lorena, Marilín. Y se le olvidó el regalo a Marilín, así que... Sí. Vamos a ir a un Oxxo a comprar parque. Ya me está pegando la del pelícano y eso que apenas llevo unos tragos. Pero ahorita regresamos, eh. Cámara, mi bandita. Dios los bendí. Que siguen en el video todos. No sé si lo voy a subir, pero pues cámara. Bye. Bye. A ver cómo se pone la fiesta con los primos. Vamos a ir a grabar. Si se arma la grabadera, chido. Pues si no, también, Edad. A ver qué pedo. El chiste es... Sí, pues sí. Mira la nalga. Pues ya vamos casi llegando a la casa. Nos perdimos por una cuadra, pero... Ya vamos en camino. No sé si se alcanza a ver aquí. Nosotros, pues... Pero chequense. Compran de las puras macizas. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues ya vamos llegando con mi tío. Hola, bandita. Pues vamos llegando a la casa y el chico tira 10 mago y va a ser una sorpresa ahorita. Ahí se ve una pelona. Pues ya llegamos mi bandita, estamos llegando a la casa de mi primo, ahí viene el checo, como no. Buenas noches. ¿Qué hubo tío? ¿Cómo andas? Ya se lo sabe, gracias tío. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué hubo morros? ¿Qué ha pasado con ti? ¿Qué hubo? Pásenle, pásenle a la Ridova. Loble, ¿cómo estás? Loble, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado? ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡No! Saluda a la maraca. ¡Los puros acelerados! ¡Los puros acelerados! ¡Los puros acelerados! Tal vez el, el del poder. Un saludo perro para toda la maraca. Un saludo. ¿Qué huele? ¿Cómo estás Eduardo? ¡Mucho gusto! ¡Hola Eduardo! ¡Mucho gusto! ¡Primo! ¡Adelante! ¡Primo! ¡Mucho gusto! ¡Primo! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto Eduardo! Gracias Yo, yo que hago Esto es todo al 100 carnal ¿Qué onda? ¿Todo bien o qué? Al 100 carnal Yo, yo, yo Pues llegamos, ahorita Vamos a traer a los magos y a las morras Arre arre que se utiliza la pisteadera Pues llegamos Pues ahorita después de cómo se arma Pero ya llegamos ahorita al fin Y a ver que tal al rato se pone Cámara mi bandita Que hubo mi bandita Pues aquí estamos en la fiesta de mi primo Yair Y pues como que se está programando El cotorreo Faltan algunos, no sé si vayan a venir algunos Pero aquí está el buen Bambam, como no, mi primo Iván Mi buen primo el Alparo, como no Y de suelo tenemos al chico Y de suelo tenemos al Un poquito de vergüenza salir Brábanle el cinto Que se vea Mira, que dice San Judas Tadeo, bendicelo Vámonos ¿Cómo te la estás pasando, brother? Que, 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 que huele ¿Cuántos cumpliste? A ver, primo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Yair qué, Medina? Roberto, Jair, Medina, Peredo ¿Cuántos cumpliste se ve hoy? 29 ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? No, 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 no Eso está chido porque, es cierto Teníamos mucho que no nos veíamos Y estos videos de aquí para el real Vamos a subir mucho Para que también los amigos Y los primos convivan con nosotros En los videos en YouTube Y en Facebook Porque está chido, ¿no? Vamos a ir, yo creo que de uno por uno Iré a platicar de uno por... Haber con mi tío Beto ¿Qué dice mi tío? ¿Cómo anda? ¿Cómo yo? ¿Y Dalí? Pues aquí andamos entre la cámara Y les quería presentar a usted Mi tío Beto tenía mucho que no lo veía Sigan en el tempo de Edi Edi Castillo Edi Castillo No, no, no La alegría de la vida No hay que perder No, 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 no Eso es distinto, mira ahí te va La alegría me la pasó mi tío Beto Mi tío Jorge también tiene mucha alegría Y ellos, gracias a Dios Porque me dicen que me parezco mucho Ustedes, qué chido Que me digan eso Esto me gusta Porque son trabajadores Aparte, les sorprendí siempre a la vida A pesar de los problemas Porque ese tema sale un chido ¿Sí o no? Y como mi tío estoy como él Y como mi tío vamos a seguir Y la gente son trabajadores Bueno, lo malo hay que decir Porque al fin y al cabo Todos tenemos cosas malas Siempre, siempre nosotros Así que ya se la saben Lo único que era perfecto Lo que nos explicaba Este es mi tío Beto Se los presento Como aquí estamos En la fiesta Saludos para todos los Medina Como no Y la cabeza ya también Se le están yendo Y ya Nos están cargando De este lado Déjame se los presento A mi hermana A mi prima Y de este lado También a mi tía Diana De este lado Ya sé Vienen solteras No es cierto A ver si quieren pescar No, no Se crean Mi mamita Tengo de este lado A mi prima De este lado Mi familia Pero a mi prima De un o seis años Porque se pagaban Espero que la estés pasando Muy bonito Y antes de la pasar Que te den una noche De placer Y mínimo Si tiene que Su novio se tiene que mochinar Que se mochen al rosario Y con el rosario Con el rosario Antes de la pasión Muchas felicidades Aquí con el Eric Castillo A huevo Y que o que o que o que o que o No, ahorita vamos a fallar Ya, vamos primo Con los primos Y vamos Una dedicatoria para No, si trajimos regalo Pero se lo olvidó A María Si se lo olvidó La neta Si trajo Ahí están los 100 No, y ahí están los 100 Los vales de defensa Ahí están los vales de defensa Te los puedo pasar Lo más de 50 pesos Ya, bueno Mira, lo más satisfacción Es de que hayamos venido Y que estemos aquí Eso es lo más chido De la verdad A la mío A la A A la C 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 No, y lo importante Es que venimos Todos los que trajimos El pinchan ¿No es cierto? ¿Sí o no? QQQ 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 Es que me meto Por la fuga A la C ¡Solpe! Abre! 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 Eh! Eh! Bordísimo! Porque mi tuesa no le está descansando Abre! 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 ¡Arrancha! 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 ¡Vaya! ¡Arrancha! ¡Silencio! ¡Arrancha!